El galato de epigalocatequina o EGCG es un tipo de catequina llamado también epigalocatequina 3-galato que es un éster, un tipo de compuesto orgánico de epigalocatequina y ácido gálico. El EGCG, la catequina más abundante en el té, es un polifenol que se utiliza en muchos suplementos dietéticos gracias a sus beneficios para la salud y la longevidad. El EGCG y otras catequinas actúan como poderosos antioxidantes que ayudan a proteger contra el daño celular causado por los radicales libres, protegiéndonos de muchas enfermedades y se encuentra en altas concentraciones, sobre todo en las hojas secas del té verde, té blanco y en cantidades más pequeñas en el té negro. Además, lo podemos encontrar en menor cantidad en la piel de la manzana, las ciruelas, los frutos rojos, las avellanas, nueces, cebollas, etc. Se ha demostrado que el EGCG participa en la regulación de diversos procesos metabólicos y tiene propiedades que podrían prolongar la vida útil en modelos animales sin enfermedad. También se ha sugerido que podría mejorar los fenotipos de algunas enfermedades en modelos animales de cáncer, de neurodegeneración y síndrome metabólico. Entre los principales beneficios de esta sustancia, encontramos una reducción en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ya que ayuda a reducir la presión arterial y prevenir la arterioesclerosis. El EGCG también podría ayudarnos a perder peso, especialmente si se toma conjuntamente con la cafeína que aporta el té verde. El EGCG ayuda además a reducir el estrés oxidativo y la inflamación. Los radicales libres contra los que lucha o combate el EGCG son partículas altamente reactivas que conducen al estrés oxidativo. Como el EGCG contiene antioxidantes, protege a las células del daño relacionado con el estrés oxidativo y suprime la actividad de los químicos proinflamatorios que son producidos como respuesta. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa. El estrés oxidativo y la inflamación se relacionan con una gran variedad de enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, la diabetes o las enfermedades del corazón. Asimismo, el EGCG mejora la función de las células neuronales y previene las enfermedades cerebrales. Se ha demostrado que inyectado el EGCG mejora significativamente la inflamación y puede mejorar la recuperación y la regeneración de células neuronales en ratones con lesiones de la médula espinal. Asimismo, se ha descubierto que una mayor ingesta de té verde podría reducir, por lo menos a nivel epidemiológico, el riesgo de deterioro mental como el Alzheimer o el Parkinson. Por último, entre las propiedades del EGCG se encuentran las de ralentizar el envejecimiento y potencialmente prolongar la vida útil. Por el momento, los diversos estudios por lo menos muestran que promueve una vida útil saludable en el C. elegans, un nematodo, un animal de experimentación, cuando se administra durante o solamente en la edad adulta temprana o media, así como en ratones de laboratorio. Esto es posible porque ayuda a manejar el equilibrio redox. En un estudio en nematodos, se comprobó que una exposición a EGCG aumenta los niveles de especies reactivas de oxígeno o ROS. La capacidad antioxidante disminuye con el envejecimiento y los niveles de ARN mensajero de la mayoría de los genes antioxidantes fueron más altos en gusanos tratados con EGCG en comparaciones con los gusanos control. Por lo tanto, la inducción temprana de ROS por el EGCG podría estimular una respuesta endógena que permite una desintoxicación de especies reactivas de oxígeno a través de los sistemas de defensa que podría servir para reducir los niveles generales de ROS y potencialmente ayudar a contribuir y promover una vida saludable. Por otra parte, el EGCG desencadena la biogénesis mitocondrial y ayuda a restaurar la función mitocondrial. El ATP y la capacidad respiratoria fueron mayores en los gusanos más viejos que fueron tratados con EGCG que en los controles de la misma edad. Asimismo, la red mitocondrial, por ejemplo, del músculo de la pared corporal de los gusanos tratados con EGCG estaba mejor organizada en comparación con los gusanos control. En consecuencia, los beneficios del tratamiento con EGCG se correlacionaron con un mejor mantenimiento de la función mitocondrial. Y, por último, el EGCG podría promover la longevidad también a través de la regulación de diversos sensores de energía celulares como la sirtuina 1 o las proteínas FOXO. Cuando hablamos de las dosis recomendadas de EGCG, va a depender, por supuesto, del efecto que queramos conseguir. Para perder peso, por ejemplo, se podrían tomar aproximadamente unos 400 o 500 miligramos al día. La mayoría de los suplementos de EGCG en el mercado oscilan entre los 600 y los 850 miligramos. Los suplementos de EGCG se han asociado con algunos efectos secundarios leves, sobre todo en dosis muy altas, como mareo o bajada de azúcar en sangre, anemia o insuficiencia hepática o renal en personas que ya tienen antecedentes de algunas de estas enfermedades. Los expertos afirman que los efectos secundarios podrían estar más relacionados con una contaminación cruzada tóxica de los suplementos que se extraen del té verde y no con el EGCG en sí, pero no obstante, siempre consulta con tu médico antes de tomar algún suplemento. Tampoco se aconseja la suplementación durante el embarazo, ya que el EGCG podría interferir con la absorción de la vitamina B9, el ácido fólico, que es importante durante la gestación para prevenir los defectos del tubo neural. ¡Gracias! 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 Gracias.